Hola a todos habitantes de Runaterra y bienvenidos a otro vídeo de noticias de League of Legends y continuamos viendo más cambios para el parche 8.8 que cuando sale el parche 8.8 pues sale este miércoles miércoles 18 de abril ok ya lo tenéis todo claro pues bien veamos los cambios que vamos a ver en este vídeo y digo cambios a las runas pero en verdad debería decir runas pues sólo vamos a ver el cambio a una sola runa de la rama de precisión del tier 1 runa clave compás letal que es la que tenemos aquí en pantalla ahora mismito y cuál es el cambio que recibe esta runa pues recibe un bufeíto sí un bufeíto y qué es lo que le bufean le bufean la velocidad de ataque que ha sido aumentada de entre el 30 y el 80% a entre el 40 y el 110% con lo cual es un bufeíto de a niveles bajos de un 10% pero a niveles bajos es un 30% más de velocidad de ataque con lo cual yo creo que es un bufeo bastante interesante y lo mismo empezamos a ver esta runa un poquito más dentro del juego y ahora cambiemos completamente de cosas ya hemos visto todos los cambios que vamos a tener para el parche 8.8 ok si queréis repasarlo ya sabéis a lo largo de estas dos semanas he subido un montón de cambios a campeones y muchas cositas más como también cambios a los objetos que son muy interesantes sobre todo los trinkets que le han hecho un cambio muy chulo y bueno ahora hablemos del MSI 2018 este campeonato de mitad de temporada que es lo que nos va a traer a nosotros dentro del juego para los jugadores que no somos competimos en los mundiales ni nada de esto ok pues tenemos primero esta skin de la que ya habíamos hablado Varus Conquistador por 975 Riot Point que si nos la compramos al principio los primeros días o la primera semana tendremos el borde de pantalla de carga que lo tenemos ahí también mostrado que más tenemos para comprarnos durante este MSI 2018 iconos de representación de los equipos también emotes que representan a los equipos el guardián división que se podrá comprar en pack junto con Varus o por separado y la cápsula MSI 2018 que se podrá comprar para la artesanía Headtech y contendrá 4 fragmentos de skin vale de más de 975 Riot Point y uno de ellos vale es 100% seguro que sea de temática de campeonatos vale ya sea de mundiales o de estos de temática de Conquistador ok el MSI 2018 también nos trae este nuevo login de inicio de sesión también con representación y temática de este campeonato de mitad de temporada no está mal verdad y la música molona eh otra cosa que nos va a traer el MSI 2018 como casi todos los eventos de League of Legends son cambios al mapa como estáis viendo en la línea central aparecerá aquí este logotipo del MSI 2018 en la línea del bot nos encontraremos con esto y en la línea del top con este de aquí y nuestro queridísimo amigo el Baron Nashor viene también disfrazado vale o cambiada su temática a la de Conquerors o la de Conquistador la verdad es que está muy molón este Baron Nashor me gusta bastante y va muy a juego con el Varus Conquistador muy chulo si señorito muy 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 chulo y hasta aquí este vídeo de noticias para el parche 8.8 donde hemos visto el cambio a la runa clave y también los cambios o las cosas nuevas que nos va a traer este MSI 2018 ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle un buen like vale dárselo por favor porque ayudáis muchísimo al canal también os digo que en este vídeo no voy a sacar chistes ya me los guardo los que me habéis estado mandando para el siguiente vídeo ok no os preocupéis también estaros muy pendientes a la ventana o a la pestaña del canal de comunidad vale me encanta la última encuesta donde he puesto si queréis LAN, LAS o EU para el próximo torneo y la verdad es que creo que ya mismo os digo quién es el ganador y cuando anuncie el ganador digo qué tipo de torneo será vale he descartado el 5 contra 5 puesto que la duración de un torneo de 5 contra 5 serían excesivamente largas pero me estoy planteando seriamente el de 3 contra 3 así que id buscándoos a 2 amigos incluso a 4 por si hay que sustituir alguno o alguno falla ok id buscando y preparándoos porque antes de 2 semanitas tenemos un torneo ya avisaré de las fechas y de cómo apuntarse ok de momento ya os he dicho un buen like si sois nuevos en el canal suscribiros, darle a la campanita y activarla para estar al tanto de todo por favor seguidme en Twitch por favor también para estar al tanto de todos los directos esta tarde hago 1 empiezo a jugar a Shingeki no Kyojin 2 o Attack on Titan 2 ok vale que me lo terminé la semana pasada me terminé el 1 y esta semana dicho yo pues me tengo que pasar el número 1 y ya está no digo más nada Facebook, Twitter, suscribirse, campanita y nos vemos en el siguiente vídeo de noticias o de lo que toque y el parche 8.8 este miércoles no os olvidéis hasta luego